El estadio del Mónico Asensio que recorta ante Carlos Carmona en ese duelo mallorquín Avanza Isco, se ofrece por la izquierda Fabio Coentrao Deja Isco para él, suena a sus compañeros Sergio Ramos Isco de primera Atravesado un sinfín de lesiones y vamos a ver cuál es su ritmo de competición en este momento Distribuye Isco hacia la derecha Recibe después de esta salida rápida el contragolpe por parte Le decía Chopp que el balón más arriba para correr con campo por delante y no al pie La ida, otra vez Morata Recibe Isco, estira por la izquierda Coentrao Zona incluso de disparo para Isco Larcón Finalmente la... Mucha gente apareciendo en zona de definición El Real Madrid tiene que ser muy preciso a la hora de administrar la pelota en esa zona del campo Porque sobre el quite el Sporting pretende tejer jugadas de contraataque con balones largos que pueden complicar Cometió falta Carlos Carmona, la falta sobre Isco Parece James Rodríguez Balón de un costado a otro Este es Isco, sube por el sector izquierdo Coentrao Insiste en la derecha Isco Larcón, prepara el centro Danilo, la pone Danilo Lucas El primer tanto al Sporting No me extraña, uno no pone tres defensas centrales para que te ocurra eso Que balón de Asensio Uno se le reprocharía ese gesto Y el lanzamiento de ese penalti con el Real Madrid El pase de Vesga es el 70% del gol Aunque ataca muy bien el espacio Choc Y finalmente remata con el sentido del oportunismo que caracteriza Ahora James, está solo Lucas en la derecha Va a centrar Lucas, la pone en la frontal Isco dentro del área Que buena la de Isco Sigue Isco, Isco Golazo Uno de los goles del año Sensacional lo que acaba de hacer Isco Recibió del interior del área Cuantas camisetas Madrid Gol de Isco Sporting uno, Real Madrid uno Gol muy, muy, muy difícil Porque ya recibe con marca encima Se empieza a sacar la pelota Como si enhebrara una aguja dentro del área Y la manera de terminar es realmente extraordinaria O sea, daba la sensación de que todavía no había salido de todos los problemas Y como se ha apagado el Molinón Dos minutos le ha durado la alegría al Sporting Ahí está Isco que quiere más Se le acabó el campo demasiado largo ese autopase Primer partido de liga aquí en el Molinón Tenía pocos minutos Y lo ha repescado Lo ha fichado el Sporting en el mercado de invierno Y está siendo uno de los mejores en esta fase final de la temporada Otra vez Isco Seguramente Jorge ese es uno de los rasgos que se afinan o se agudizan en el Real Madrid Cuando no juegan los habituales titulares Indicó falta Fernández Borbalán La infracción cometida por Sergio Álvarez En esa acción con Isco Reclamaba el avilesino que había tocado el balón Pensio levanta la cabeza Distribuye hacia Isco Isco se viene hacia el centro Toca el malagueño para Lucas Lucas para Danilo Danilo de primeras la quiere cazar allá Hasta Morata le tomó el gusto a Toque Viniéndose unos pasos atrás Toca Coentrao para Isco Presiona Sergio Álvarez Insiste Isco por la izquierda 1, 2 James conecta con Isco Deja Isco para Coentrao Que puede meter el centro Envío de primeras de Coentrao De Real Madrid ¿A cuánto de su propia portería? 70 metros Está muy adelantada La línea defensiva del equipo blanco Intentando que todo se comprima En muy poco espacio Lucas dentro del área Lucas deja para Morata Pero la acción Tanto pero ya estaba anulada Por la posición de Lucas Vázquez Lo vio claro el asistente Que había levantado la bandera Cuando el Sporting daba ese paso adelante Para dejar al gallego En posición antirreglamentaria Claro el fuera de juego Ante una pelota muy buena de este hombre Que hoy parece estar inspirado Isco Sensacional La acción casi casi de trille ¿No? De dónde está la bola Aquí o aquí Y la acaba poniendo del ángulo Cuando la quisieron encontrar Los futbolistas del Sporting En esa acción Con el rebote Con el contrapié Por decirlo de algún modo Entre Casilla y Carlos Carmona Entendía el árbitro Que el último en tocar la vía Cuatro futbolistas advertidos De amonestaciones en el Sporting Isma López Moigómez Duyechop Que están sobre el campo Y Nacho Cases Que está en el banquillo Un Sporting Que la semana que viene Juega en Pamplona Ante Osasuna Teniendo en cuenta Que es el primer partido Que juega esta temporada Vamos a ver Hasta dónde le llega La gasolina Asensio con la pelota En los pies Arrancando Desde mitad del campo Entrega Isco para Danilo Escondante Carmona Arranca otra vez Isco Dejando para Marco Asensio Encarando Asensio Alillo Rompe Pisa área Deja Asensio para Isco Que le puede pegar Amada con el disparo Sigue Isco Aparece Coentrao La pone Coentrao Al punto de penalti Levanta la cabeza Levanta la cabeza Isco Se ofrece en la derecha Nacho Y Arramo No se le va de la cabeza Al ataque Isco Desbordante Sergio Álvarez Deja para Marco Asensio Otra vez Isco Que insiste por el sector izquierdo La pone Isco Toca de cabeza Nueva incorporación de Coentrao La pisa Coentrao Cede para Isco La pisa Isco Marcando el tiempo Se queda solo con Sergio Álvarez No le permite pasar Del centrocampis 45 De momento Ricardo Del añadido No sabemos nada No Está el cuarto árbitro pendiente De los dos entrenadores Y Rubi mirando su coherencia Jugadores a vestuarios Aprovechamos para ver Algunas de las acciones Distribuye James Hacia la derecha Controla con el pecho Isco En la derecha está Danilo Acelera Isco Quiere dejar atrás a Sergio Álvarez Morata Anticipa Fernanda Morevieta Mete el cuerpo desde abajo Rebaña el esférico Morata Morata No hay falta Excelente La maniobra de Isco Bailando encima de la pelota Deja Isco Para Coentrao Hay falta Va al remate Isco y James Los que se quedan En el entorno de la pelota Falta peligrosa Para el Real Madrid Que barbaridad Que barbaridad lo de Isco No, está siendo Falta peligrosísima De Amore Bésar Cambia de palo Ese balón Lucas Envío de Lucas Buscando a Isco Controla con el muslo Se anima Danilo Se anima Danilo Que la pone el segundo palo Morata Sobre el avance de Carmona Mete la cabeza Marco Asensio Contragolpe del Real Madrid Con Morata Saca rápido el guardameta Del Real Madrid Dirige las operaciones Isco Por la derecha Se mueve Asensio No, Isco está En el momento Soberno Sigue Isco La pone para Barco Llegó a tocar Gana de cabeza Danilo Que está completando Un buen partido Le sienta mejor La condición de visitante Que de local a Danilo Entrega Isco Para Marcelo Ejecución no Tuvo demasiado que ver Con lo que tenía En la cabeza Duye Chop Balón para Casillas Juega ya Isco Invita a Marcelo Que pase a su espalda Isco está Muy conectado Sean útiles Necesitan de una sola condición Que por ahí Ande Morata Que sea jugador de área Porque En el juego aéreo Es incontenible James Isco Pero centro Parecida característica Dos buenos Cabeceadores Para los centros Que lloverán Desde las dos bandas Efectivamente Se acuesta Asensio Por la derecha Pasa James A la banda A la banda izquierda Danilo Alvarez Danilo una vez que Mira Mira lo de Isco Es una cosa Otra vez Que dominio del escenario Más de Isco 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 Dentro del área Isco Más de Isco Torrecorte Hasta donde Podrá llegar Isco Más de Isco Vente La pierna Danilo Marcelo Y van al rival Haciéndole caer al suelo El control ya es una cosa Realmente tremenda Es que en el último amague Hay tres futbolistas del Sporting Que se van al suelo Y ha habido Parece que vuelca un camión Lleno de jugadores del Sporting De Gijón En ese último amague Y ha habido futbolistas Del Real Madrid Que se llevaban las manos a la Que no hacen falta Energía El Real Madrid Tiene que estar menos Menos ansioso Hay demasiados jugadores De espalda A la portería contraria Bien, bien Parejado con Nacho Buen partido de Nacho Muy buen partido de Nacho Y aquí está El hombre A la carga Isco Deja atrás a Besga He equivocado tres o cuatro veces Con la pelota Pero este cruce Justifica Aquellos errores Isco la pone Sobre la carrera De James Rodríguez Allá va Isco La pone Isco Del punto de penalti Ramos Desviado Así que fue fácil Para el Real Madrid Encontrar la forma De salir de ahí Isco En horizontal Hacia Danilo O sea, Sergio Álvarez También lo hace Nacho Cases Se la queda Isco Que acaba en el suelo Y falta de Nacho Cases Amarilla Tiene cuatro Ahora ya cinco Se perderá el partido Ante Osasuna El próximo sábado En el Sadar Bueno, mano no fue Y falta fue Buenísimo Nacho Sigue esperando Para entrar el partido El brasileño Casemiro Isco Buen balón de Isco Ha visto a James Toca Ramos Asensio Miquel Vesga Que sin embargo No puede combinar Con Carmona Otra vez a la carga Marcelo Isco Isco en la frontal Se perfila Le pega Isco Gol 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 Del Real Madrid Sobre la bocina Gol de Isco Recibió Recibió Se ha marchado Sergio Desesperación Después de haber Visto cerca Primero poder ganarle Al Real Madrid Después sumar un puntito A última hora Se le ha escapado Cualquier posibilidad Al conjunto rojiblanco Enfrente a un Real Madrid Que pase lo que pase Esta noche En el Camp Nou Con Barça y Real Sociedad Como protagonistas Será líder Mantendrá las diferencias Y obliga al equipo De Luis Enrique A ganar Si quiere El equipo azulgrana Seguir con opciones En la lucha Por la liga Antes del clásico